Lo que por días se anduvo comentando hoy ya es hecho cierto y es que el levanta pasiones de Austin Palau viene a la hermosa tierra de Ecuador haciendo su primera presentación en el programa En Contacto donde el talentoso panameño Miguel Melfi es conductor Hey que tal mi gente de Lima de Ecuador les tengo una excelente sorpresa para ustedes les comento que este lunes a las 10 y media estaré en el programa En Contacto compartiendo con ustedes y también visitando su hermoso país que me han hablado maravillas y por San Valentín mis dos temas musicales así que nos vemos este lunes 14 de febrero Y es que a esto también se le agrega los rumores de que posiblemente este grave con la encantadora y polifacética Andreina Bravo y es que la misma nos ha levantado la esperanza cuando se vio una historia a Instagram disculpándose por no haber podido realizar un en vivo bajo el sustento de que no podía por estar grabando lo que nos incentiva a creer que tanto él como ella estarán haciendo los ajustes para darnos buena música eso fue 2 y 5 Farándula Rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!